Responsabilidad Social Universitaria y Derechos Humanos, Kaskangraiku, Ayacucho Suyupi, Chaimika Ilyamka y Uyarichin, Yaparuna Wanyu Chisjankuta, Chinka Chisjankuta, Junjas Jankuta, Violencia Política, Aujanakuipi. Chunkahukniuj Agosto Kiliapim, Niauparika Chinku, Ceremonia de Construcción del Santuario de la Memoria Laoyada, Jalaliininta, Kayayacucho Suyupi. Kayalim Llamkayuangmi, Yuyari Chinja, Sunjunkupi, Uyñaipa, Kausari Chinja, Yapa Wanyu Chisjankuta, Jinalyatak Chinka Chisjankuta, Violencia Política, Aujanakuipi. Guaranja Iskumpachak, Pusak Chunkamanta, Iskai Guaranja Watakama. Kairuay Pimkarja, Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, Anfasef Kaxkuna, Jinalyatak Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Nisja. Jatunyachaiwasi Puk, Jinalyatak Unch Umayiskuna, Chaimantapas Monseñor Salvador Piñeiro, Embajada de Alemania, Organización de Naciones Unidas, Kaisuyupa Umayiskuna Pihua. Newka Purisar N redejo gladiado, ¡Suscríbete! 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 MESA INAGURAL MESA INAGURAL MESA INAGURAL